Pulsar el botón B, y mientras lo mantenemos pulsado, sin soltar, encendemos, y encendemos, ya podemos soltar, nos aparece la lista de ficheros.fw que tenemos en la ruta odroid-firmware. Vale, aquí tenemos todos los firmware que os decía, pues, cómo instalar el Doom y cómo instalar el FMSX y el GoPlay. Vale, es tan sencillo como mantener pulsado el botón B, encender la consola y aparecerá el seleccionable. Ahora tenemos instalado el FMSX, pero no hace falta flashear directamente. Con esto ya ponemos Doom, ya ponemos el que nosotros querramos, no hace falta, como decía, flashear. Vale, ya tenemos el firmware instalado, y pulsando B, pues eso, seleccionamos el firmware. El día de mañana que saca una nueva versión del Doom o del FMSX es tan sencillo como meterlo en la tarjeta SD, volver a cargarlo y volver a instalarlo. Y ya estaría, ¿vale? Pues nada, eso era todo. Venga, gracias chicos.